Licenciada en Economía, especializada en Seguridad Social e integrante de Frente Amplistas por el NO, este grupo de economistas vinculados al Frente Amplio que han elaborado un documento con una tercera posición a propósito de la seguridad social. No apoyar el cambio que promovió y que plasmó el actual gobierno, pero tampoco apoyar el plebiscito que impulsa el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio para conversar sobre esta propuesta y también las consecuencias y repercusiones que ha generado incluso la interna del Frente Amplio, es que la recibimos esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge esta necesidad de armar una serie de ideas y argumentos que no van ni por el sí ni por el plebiscito? ¿Por dónde pasa? Bueno, justamente nosotros en realidad, este no es un grupo, no es un movimiento, somos personas que es un conjunto plural de personas, tampoco es sectorial, somos personas economistas que muchos tenemos relación no solo con la seguridad social sino con las cosas en las que impacta la seguridad social, por ejemplo, la economía en su conjunto. Habrán visto, digamos, por los nombres de los que apoyan, que en realidad teníamos la inquietud justamente y esto lo acentúo y por eso acentuamos la palabra que somos Frente Amplistas, somos economistas frente a Amplistas que no estamos de acuerdo con una cantidad de cosas que decidió y plasmó la reforma del gobierno, que a su vez además identificamos otra cantidad de desafíos dentro del sistema de seguridad social. Por darte un ejemplo, uno de cada tres trabajadores podría llegar a los 70 años sin los 15 años de aporte que les permiten jubilarse. Eso implica que hay que... y que no quiere decir que no aportaron nunca, quiere decir que pueden haber aportado menos que eso, es gente que trabajó. Hay que asegurar lo que el Frente Amplio por unanimidad resolvió, que es una cobertura universal. Eso no lo soluciona ni la reforma del gobierno ni la papeleta. Entonces, además de solucionar, por ejemplo, el tema de la edad, que nosotros tampoco la compartimos, no parece inadecuada la solución de la reforma del gobierno, hay otros desafíos que hay que atender. Y a su vez la papeleta en su redacción y por la forma en que algunos articulados se plasman, también agrega otros problemas nuevos que tienen que ver particularmente con destinar recursos a personas que no son necesariamente las que más lo necesitan. Entonces, con esa preocupación, bueno, nos fuimos articulando, fuimos muy respetuosos de respetar los tiempos del Frente Amplio, de esperar al pronunciamiento de la libertad de acción. El documento es respetuoso de no aludir y presentar solamente argumentos. Y nuestro fin era ese, digamos, presentar argumentos a consideración de las personas, porque esta es una decisión de la ciudadanía. Y también parece perfecto, y yo lo entiendo muy razonable, que el Frente Amplio pueda tener dos posiciones, porque son dos posiciones conceptuales, entendibles. Los compañeros que promueven otra posición tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros. Y como este es un tema que no es parlamentario, es lo va a resolver la ciudadanía, me parece perfectamente plausible que en un marco de fraternidad y de intercambio de argumentos, cada uno pueda presentar lo suyo. Ayer el Partido Socialista en la mesa política cuestionó la oportunidad en el que ustedes hacen este planteo. Yo la verdad que me parece que no corresponde. Un poco por respeto a los que adherimos al documento y por respeto a los compañeros, yo quiero ser muy fraterna, todos estamos enfocados en la mejor campaña para el Frente Amplio. No quiero aludir a otra cosa que no son los argumentos del documento. Entre otras cosas porque creo que nos va a sacar tiempo para poder hablar de los argumentos del documento. Simplemente para ir cerrando un poco este tema. Al momento de la definición de crear este grupo de más de 100 especialistas vinculados a la economía, que además son entre dirigentes o militantes frenteamplistas, ¿se manejó la posibilidad de que cayera mal en aquellos que sí apoyan este plebiscito dentro del Frente Amplio? Y considerando además que se dejó libertad de acción. De nuevo, no es un grupo, somos personas que armamos un documento y personas que adhirieron a esa cuestión de estamos en contra de algunos temas de la reforma del gobierno, la papeleta no lo soluciona y planteamos, que es la parte más invisibilizada que quedó del documento, quizás un camino de por dónde hay que ir. Porque eso es lo otro que está bueno decir. En el diálogo no es que lo vamos a hacer para decir no vamos a darle pelota a estas cosas. Y quiero aclarar que el Frente Amplio hizo muchos diálogos sociales. De hecho, la ley del 2008, que la votaron todos los partidos políticos, es producto de un diálogo social. Y las reformas del 2013, que mejoraron el diseño del sistema, incluido el diálogo individual, es producto de un diálogo social. Entonces, el Frente Amplio tiene un compromiso unánime en que en ese diálogo va a discutir y solucionar problemas. Y los identificó. Edad, unipersonales, cobertura. Hay que meter cuidados, porque hay cosas que tienen que ver con la previsión social, que tienen que ver con cuidados. Ahora, por supuesto nosotros valoramos, porque valoramos mucho el Frente Amplio. Nuestro objetivo también es, porque somos frenteamplistas, que el Frente Amplio tenga su mejor campaña. Nosotros entendemos que le hace bien al tema. Y al Frente Amplio tener distintas opiniones presentadas de forma muy respetuosa. Ahora, en esa exposición de motivos que ustedes hacen de la creación de este documento, señalan que este plebiscito puede tener consecuencias injustas y regresivas y podría generar un riesgo para la economía uruguaya. ¿Qué es lo que se plantea allí? Bueno, ese es como el paraguas general. Porque se habla del aumento del IVA, por ejemplo. En realidad, ese es un ejemplo que lo vamos a dejar para después. Nosotros, por lo que planteamos, es básicamente, el plebiscito, lo que se ha conocido más son tres consignas, digamos, ¿no? Compartibles. O sea, nosotros no es que no compartamos. Nosotros también tenemos un problema con la edad. Entendemos que es perfecto subir la jubilación mínima. De hecho, el Frente Amplio en sus gobiernos la triplicó y triplicó el salario mínimo. Lo que estamos planteando es que no es por ese camino. Igual que por lo que se plantea de la eliminación del ahorro individual, que hay un compromiso del Frente Amplio de cambiarle el formato. Que no esté incluido en la Constitución de la República. No, solo eso. Que esté incluido en la Constitución de la República agrega un problema porque le quita flexibilidad a irse adaptando a una realidad que es muy cambiante. El sistema que se pretende plasmar en la Constitución es básicamente un sistema de una familia con un padre que trabaja, que tiene un trabajo formal de muchas horas. Y hoy el mundo del trabajo es mucho más complejo. Está creciendo el trabajo autónomo. Está creciendo el trabajo independiente y monotributista vulnerable, pero también el otro. O sea, gurises que están trabajando por internet y de repente están aportando por unos fictos que no tienen relación con sus ingresos. Y hay derechos a los que no se accede. Las mujeres, que son jefas de hogar, que tienen los trabajos más complicados, tienen dificultades para aportar y no van a llegar a los 60 años con 30 años de aporte, que es lo que establece la papeleta. Entonces, yendo por cuáles son los argumentos de por qué la papeleta no es una solución, el jubilarse a los 60 años con la papeleta establece que hay que tener 30 años de aportes. ¿Quiénes llegan a los 60 años con 30 años de aportes? Los trabajadores de mejores ingresos, que son la mitad. La otra mitad, que son los trabajadores de peores ingresos, y en especial las mujeres, no van a llegar a los 60 años con 30 años de aportes. ¿Cuál sería nuestra visión en este punto? Ir por modificar la ley y hacer algo que podría, por ejemplo, ser una causal adelantada. Decir, bueno, para las personas de mayores ingresos, que podría ser mi caso, si te querés ir antes, vas a poder. Ahora, con un poco de menos monto. ¿Qué habría que sí hacer? Tener mucho cuidado con las personas de menores ingresos, para los cuales hay que asegurarles un mínimo un poco más alto y un rediseño, digamos, del subsidio para que a esa menor edad accedan a un mayor monto. ¿Cuán sustentable es eso a vida cuenta del problema de natalidad y lo que ya sabemos, ¿no?, eterno del sistema de seguridad social de Uruguay, que cada vez entra menos y cada vez financia más? Bueno, ahí lo que pasa es que yo creo que es una forma de cómo el gobierno presentó la reforma que parecería que es la reforma, y no es la reforma, es una de las posibles reformas. Nosotros, de hecho, en todo el proceso lo criticamos ese cambio y dimos esta alternativa. Y entre lo que dijimos es que había un documento de la propia Comisión de Expertos, hecho por otra economista, en donde se estudiaba que en los países de la OCDE, donde se subió la edad de retiro, de 100 trabajadores, 50 siguieron trabajando y los otros 50 fueron a situaciones de invalidez, incapacidad o desempleo. Y esas situaciones se terminan atendiendo, como pasó en el 2008, que además de la flexibilización de la jubilación, hubo que crear un subsidio compensado, un subsidio por inactividad compensada. Y eso también tiene costos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una solución sustentable, que no atenta contra la viabilidad, pero que le da una demanda, le da un canal a la demanda de la gente que es razonable. Porque, a ver, ¿qué es lo que plantea la ley del gobierno? La ley del gobierno te dice, básicamente, todos a los 65, con algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones escasas? Si tú sos, por ejemplo, de puestos de trabajo, de la construcción o rurales, te podés ir en las condiciones actuales. Eso tiene un problema, dos problemas tiene. Primero, que es discrecional poder incorporar más personas. Por lo cual, ahí, eventualmente, podría entrar todo el mundo y lo que el gobierno dijo que solucionó, no lo va a haber solucionado. Pero, además, es que con el impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo, lo que nosotros estamos viendo es que no podemos preanunciar hoy para dentro de cinco años cuáles son las actividades que van a estar amenazadas. ¿Sí? O sea, en realidad, en general, lo que uno ve con el cambio técnico es que todo lo que es rutinario se puede sustituir. Yo no puedo eso, clasificarlo dentro de rural, construcción. Es mucho más efectivo y tiene muchos menos costos de administración porque es más transparente un mecanismo de este estilo de causar la adelantada. ¿Usted sabe que el senador Andrade dijo que este documento que hicieron ustedes tiene errores gruesos? ¿Lo hablaron con él? ¿Le dijeron, Che, Oscar, ¿a qué te referís con errores gruesos? ¿Por dónde pasa tu comentario? Bueno, a ver, el senador Andrade tiene otro nivel que yo soy una pinche, digamos, no. Pero, de nuevo, yo quiero ser muy respetuosa. El Frente Amplio tiene 50 años de canalizar desacuerdos. Esto se va a canalizar muy bien. Yo no quiero eludir compañeros. Me parece que es razonable que él presente sus argumentos. Tendrá oportunidad, digamos, de concluir. Pero eso es un debate ideológico que también la ciudadanía se merece conocer. ¿A qué se refiere? Pero lo puede tener igual. La paz que usted puede decir, no, esto se enmienda de esta manera, esto se soluciona así. O sea, yo en principio no tengo claro cuáles son los errores gruesos que él señaló, pero, de nuevo, por un tema de respeto y también por respetarlo que los firmantes acompañaron me parece que se puede hacer igual. O sea, ustedes me preguntan a mí un tema, yo se los contesto y creo que está bueno que él después tenga la oportunidad de hacer lo mismo. La reforma de las cajas que tanto se ha hablado y que el Frente Amplio no logró un consenso para cuando era mayoría parlamentaria, por ejemplo, modificar la militar. ¿Qué compromiso hay y qué garantías hay que efectivamente el Frente Amplio teniendo nuevamente las mayorías parlamentarias pueda lograr eso que en otros periodos no? Bueno, la situación, la realidad es dinámica y va cambiando, ¿no? O sea, ahora hay una situación donde en principio todas las cajas han convergido a un sistema y lo que nosotros criticamos en el proceso de la reforma y están los documentos que hicimos para el Frente Amplio es que justamente el gobierno destacaba ir más rápido en algunas cajas, por ejemplo, bancaria o profesional y en particular de la militar que también requería mucha asistencia financiera, no lo reivindicaba y además agregó beneficios, por ejemplo, este aguinaldo para las viudas de los retirados militares que pertenecen al régimen sin reforma que aclaro son todos los jubilados actuales y la mitad de los activos actuales, que es un beneficio que no tiene ningún otro pasivo. Nosotros nos fundamos en una columna que tiene también un documento técnico que es público y está en la página web que nosotros armamos que se llama Fundamentos Jurídicos para no acompañar el plebiscito de la Seguridad Social del doctor Rodríguez Azcube que es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y él lo que entiende es que se congelan esos beneficios para todas las cajas y que por tanto impediría, por ejemplo, hacer una transición más acelera ahí o quitar este aguinaldo de lo que estábamos hablando. Pardo, una de las principales o uno de los tantos cuestionamientos que se le hace a la propuesta del plebiscito es el tema del financiamiento en caso de que efectivamente eso cristalizara ahora en octubre. Entonces yo le consulto, ¿ustedes tienen estimado qué debería pasar en caso de que efectivamente el plebiscito sea aprobado? ¿Habría que aumentar rápidamente los impuestos? ¿Qué tipo de impuestos? Y de la mano de esto le pregunto ¿cuán comprometido se puede ver el programa del Frente Amplio en caso de que efectivamente esto salga? Nosotros ahí y creo que el documento lo establece bien hay dos partes. Una parte tiene que ver con el sistema previsional a la que vamos a ir ahora y otra parte tiene que ver con los efectos inmediatos que no tienen que ver solo con el sistema previsional sino con cómo impacta esto en el resto de las áreas de la economía. El Estado uruguayo como todos sabemos tiene, necesita pagar cosas y le ingresa menos de lo que necesita pagar para eso necesita financiarse necesita traer inversiones para lograr crecimiento y acá yo creo que quiero aclarar que en realidad todas las personas que somos de izquierda entendemos que crecer es para lograr que las personas vivan mejor y para lograr que las personas vivan mejor el Uruguay necesita crecer tiene un desafío de que ha crecido muy poco en los últimos 10 años y vamos a necesitar más recursos justamente por el proceso de la población envejecida entonces el programa del Frente Amplio apunta justamente a atacar las bases de poder crecer y de distribuir mejor pero para eso necesita eso necesita ser financiado y bueno si la forma en la que nos perciben las personas que nos financian si el mercado de trabajo si las inversiones que podríamos captar entienden que Uruguay podría tener obligaciones que pesan mucho y bueno va a ser más dificultoso el financiarse y por tanto la dificultad presupuestal se va a incrementar menos financiación y el riesgo de que lleguen menos inversiones también y probablemente sí ¿podría haber un inversor Uruguay en caso de prosperar la papeleta? a mí no me gusta hipotetizar pero digamos es parte de lo que las personas que miran a quien le prestan plata miran o sea que Orsi se la vería complicada para cumplir con el programa de gobierno del Frente y no solo él o sea cualquier gobierno que le toque o sea porque de nuevo esto es un tema de que va a quedar en la constitución cuando a uno una ley no le gusta la puede cambiar con otra ley y eso es mucho más sencillo de cambiar y eso también es parte de lo que las personas que miran Uruguay miran que tan permanente es algo y lo otro que es importante entender es que si la papeleta tiene como seguramente tiene cosas que son dudosas al plasmarlo en la constitución que es la ley máxima uno no puede después reglamentar la constitución con una ley porque es una norma de menor orden y obviamente cualquier cosa que haga podría estar sujeto a recursos de inconstitucionalidad y después en lo que respecta al sistema previsional al inicio el costo adicional inmediato es de 1500 millones de dólares obviamente no es que eso implique un estrangulamiento en el momento pero es un costo adicional ¿de dónde se derivan esos 1500 millones de dólares? se derivan a que nosotros la papeleta dice estrictamente en el punto 6 ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor el salario mínimo acá la alusión a jubilación y pensión implica que es por prestación y no por persona ¿sí? entonces eso quiere decir que por ejemplo yo tengo una jubilación de caja bancaria de 80 mil pesos y tengo una jubilación de BPS de 19 mil si se aprueba la enmienda en la de 19 mil a mí me subirían unos 3 mil 200 pesos ¿qué pasa con un jubilado que gana 22 mil 300 pesos por BPS? ese no recibe ningún aumento entonces además de requerir muchos recursos porque es por prestación y no por persona también tiene efectos de que podemos estar desviando recursos hacia personas que no son las que más lo necesitan una desigualdad ¿y dónde sacamos esos 1500 millones? inicialmente es un tema que se puede compensar con lo que viene del ahorro individual lo que pasa que de nuevo por eso la alusión al documento y que quiero aclarar que esto es coincidente con estudios que por ejemplo ha hecho CIMBE y que también hizo el Banco de Previsión Social que la seguridad social es algo de largo plazo yo siempre pongo el ejemplo mi hijo grande está empezando a trabajar tiene 21 años cuando en el 2045 se requiera de gasto adicional casi un presupuesto entero de lo que hoy es el presupuesto de la educación por año él recién va a estar en la mitad de su vida laboral entonces a ver también quiero ser delicada el documento no dice que creo que sea caricaturizado que hay que subir el IVA de ninguna manera lo que estamos queriendo porque es muy difícil para las personas comprender la magnitud del dinero entonces cuando uno dice un presupuesto de la educación lo que quiere como poner en la cabeza la gente es cuánto dinero es para poner un ejemplo las exoneraciones de aportes patronales muchas de las cuales están en la constitución y de ellas por ejemplo la papeleta no establece nada o sea que seguirían existiendo el BP se las cuantificó en su momento cuando estábamos en la comisión que reformó la seguridad social en 200 millones de dólares por año acá estamos hablando que en su máxima expresión esto va a llegar a 4000 entonces obviamente el frente amplio parte de la crítica de la reforma del gobierno fue que no hizo nada con la financiación y hay un compromiso de revisar la financiación el tema es que lo que es probable es que la revisión de la financiación no sea algo que alcance a cubrir este monto de dinero o sea hay un cálculo que la plata entre comillas se acaba en 15 años en 15 años la plata o sea estamos aclarando que es lo que está en las cuentas de los trabajadores en lo que hoy son las AFAP pasan al BPS y ese dinero se va a ir gastando y se consume en 15 años se va a contar con todo el dinero de las AFAP al inicio que es mucho pero dura 15 años más los aportes que se verterían que hoy van las cuentas pero que obviamente de nuevo en qué se basa el sistema como el del BPS que es lo que yo digo siempre y que es muy bueno yo lo quiero mucho y agradezco que no se haya eliminado en el 96 el BPS es un sistema que es lo que se llama de reparto ¿cómo se explica esto? es hoy yo con parte de mis aportes le pago la jubilación a mi papá ¿cuál es el compromiso implícito ahí? que el día de mañana con sus aportes mis hijos van a pagar la mía cuando la población envejece lo que ocurre es que cada vez son menos los hijos y cada vez somos más los papás y más años de vida eso que hoy son 1400 millones de dólares que irían de aporte a las cuentas las personas empiezan a jubilar rápidamente y en algún momento no es más igual que cuando se consume el fondo y de ahí los 4000 millones de dólares adicionales brevemente le puedo consultar como en tres punteos o lineamientos ¿cuál va a ser la transformación de la SAFAP para que termine de quedar claro? porque no es la eliminación sino una transformación bueno nosotros diferenciamos a ver si te lo pasas rápido una cosa es el instrumento ahorro individual que permite autofinanciarse una parte de la jubilación otra cosa es quién lo administra que creo que se ha confundido históricamente mucho quien lo administra que es la FAP es lo que el Frente Amplio se comprometió a cambiar y a dejar un sistema con una base fuerte en administración estatal lo que se llama sin lucro y que las comisiones no la paguen las personas conservando las propiedades buenas de tener un fondo de que se invierta bien ¿por qué? porque la eliminación del ahorro individual que es lo que plantea la papeleta es un problema no solo porque la población envejece y ayuda a la sustentabilidad sino también porque es un problema porque quita algunos beneficios que las personas pueden acceder hoy si las personas tienen un fondo ahorrado y fallecen sin beneficiar de pensión lo pueden heredar a los 65 años de edad se puede acceder a una jubilación sin requisitos de años de trabajo obviamente como en el sistema uno lo que obtiene es lo que aportó puede ser que eso sea muy poco pero si pensamos en la idea de lograr una cobertura universal eso se puede complementar y no es lo mismo complementarlo que tener que crearlo de cero entonces básicamente te diría que el compromiso del Frente Amplio es encontrar un formato nuevo a quien lo administra y a como se administra porque entendemos y aprendimos que no tiene sentido por ejemplo que haya cuatro FAP que compitan por afiliar gente que si eventualmente es un sistema al que va todo el mundo agrega costos y no agrega eficiencia tiene costos reputacionales porque también la gente no le gusta no necesariamente la reacción es buena entonces eso se puede mejorar Pardo muchas gracias por estos minutos por favor